... Bienvenidos a 360 grados, una emisión global de la noticia. Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy 360 hablando durante nuestra primera media hora sobre la decisión de azonar judicial de suspender el paro que lleva 56 días. Para irse de vacaciones hasta el 21 de enero. El presidente del sindicato de Arrama Judicial, Nelson Cantillo, el próximo lunes dijo reabrirán todos los juzgados del país y que luego el 17 de diciembre entrarán a la vacancia judicial por ser un derecho de los trabajadores. Desde el gobierno ya les dijeron que deben pagar el tiempo perdido, así sea con sus vacaciones. Hoy 360 grados al paro judicial. Y en nuestro segundo debate de la noche, hablaremos de la denuncia realizada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acerca de las nuevas chuzadas que le estaría propinando que sería víctima para descubrir su estrategia de basuras cero. El alcalde Gustavo Petro nuevamente habría sido chuzado y esta vez habría sido por un plan secreto para recoger basuras en Bogotá. Luego de conocerse una grabación de una reunión privada entre el Burgo Maestre, miembros del sindicato de la empresa de acueducto y empresarios privados. ¿Está siendo chuzado el alcalde Petro? Y si es así, ¿quién estaría detrás de estas chuzadas? Debate hoy aquí en 360. Y nuestro tercer tema de la noche serán las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y de otras personalidades alertando sobre el fracaso de la guerra antidrogas y pidiendo un nuevo enfoque. Sin embargo, Santos afirmó que Colombia seguirá atacando al narcotráfico de manera contundente. El presidente de Colombia, junto a otros exmandatarios, como lo han hecho en el pasado los expresidentes Jimmy Carter, Fernando Cardoso, César Gaviria, Vicente Fox y Lish Guareza, advirtieron que decenas de miles de personas mueren cada año en la guerra contra las drogas y que las políticas de prohibición crean más daño que las que previenen. ¿En realidad hay que cambiar y replantear la guerra contra las drogas? ¿Será la legalización la solución a todo el problema? Lo discutiremos aquí, junto a ustedes, esta noche en 360. Y no se vayan que segundos empezamos con nuestros invitados. Y empecemos de inmediato a debatir sobre lo que significa esta suspensión del paro judicial. Y para esto les doy la bienvenida a dos grandes colaboradores y amigos de este programa, a los penalistas Francisco Bernate y Fabio Mar. Caballeros, como siempre, qué placer tenerlos en esta mesa. Muchas gracias. Siempre es nuestra buena noche. Muchas gracias, doctor Bernate. Buenas noches. Doctor, vamos al grano. Yo aquí tengo preguntas y preguntas y preguntas y la verdad es que se pone uno a pensar y dice, lo puntual, levantar el paro para irse de vacaciones, ¿ese es su coherente? Mire, al público en general, digamos, al ciudadano de a pie, pues eso no le suena. Obviamente que no le suena. Pero es que, a ver, esa afirmación hay que desmenuzarla de la siguiente forma. El paro es un derecho, en primer lugar. Y el paro no es unas vacaciones de 56 días. El paro no ha sido que los fiscales y los jueces se han quedado durmiendo. La fiscalía ha seguido trabajando a media marcha. Pero algunos, no todos. No crea, no crea. Es más lo que se trabaja. Lo que pasa, Hassan, es que está la desidia que los ciudadanos en general perciben de la administración de justicia que hay un momento en que ya parece que daría lo mismo tener o no tener justicia. Fíjese usted que este paro, que es el paro más largo en los últimos... En la historia de Colombia. En la historia de Colombia. Sí. Bueno, es un paro que ha pasado relativamente desapercibido en los medios. Esto nunca ha sido tema del día en las emisoras matutinas. Esto no ha sido portada en la revista Semana. Y tenemos un país de 46 millones de personas sin justicia hace 56 días. Pero mire, los medios le hemos hecho un gran seguimiento. Un seguimiento. Dejémosle unos seguimientos. Lo que percibo y se los pregunto a ustedes es, y hicimos con la misma pregunta, hombre, es coherente decir que uno va a levantar un paro en diciembre para volverse a ir a vacaciones y miramos en enero, pues si seguimos en paro. Eso, o sea, planteémoslo como es. ¿Eso no es un acto muy sinvergüenza? Pues así, así planteado, sí, claro. Pero, pero hay que ver, hay que ver el contexto de esto. Es decir, esto primero hay que decir que el paro es un derecho. Es decir, yo, yo sí coadyuvo totalmente lo que dice el doctor Mario, en el sentido de que no hay unas vacaciones voluntarias. Estas personas estaban haciendo una justa reclamación, se atendieron las causas legales. Pero yo no creo que tenga nada que ver con las vacaciones o no. Lo que sucede es que en esta última semana el paro judicial fue objeto de unos golpes muy duros. Es decir, el Procurador General de la Nación sale a decir que va a investigar a las personas. Obviamente eso golpea la base, porque los jueces y los fiscales son investigados por la abeduría o por el Consejo de la Judicatura. Pero el funcionario de la parte más baja es el que se ve expuesto a eso. El Consejo Superior de la Judicatura salió también a golpear durísimo el paro cuando señaló que no iban a pagar los salarios ni las primas. Cuando eso, eso supone que el paro se le... O sea, es un descaro salir a decir eso. Pero seamos realistas también. Si esto hubiera pasado en enero o este paro se hubiera hecho en febrero, no lo hubieran hecho. Hubieran dicho no están las vacaciones de diciembre y no se nos juntan las fechas. O sea, aquí hay una congruencia de fechas y hay un esquema que la pregunta que se han hecho muchos es... Que se han hecho desafortunados, lo que usted quiere decir. Es muy desafortunados. Sí, probablemente sea desafortunado. O calculado. Pero yo no creo que sea calculado porque yo creo que nadie previó que esto se tomara 60 días. Yo no creo que nadie, ni siquiera Zonal, previó que esto se tomara 60 días. Pero déjeme ser abogado del diablo por un instante. Y yo le pregunto, hoy vi a un viceministro salir a decir que esto era un cinismo y alguna cosa así de parte de Zonal. Yo le pregunto, ¿cuántas veces esos viceministros y cuántas veces las personas han salido, entre comillas, a felicitar o a reconocer el trabajo en la rama judicial? Cuando, por ejemplo, el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Y usted va un domingo a una sala de audiencias y es exactamente como si fuera un lunes. Y a las 4 de la mañana hay funcionarios legalizando capturas y ahí haciendo operativos. Y la justicia, por cuenta del nuevo sistema acusatorio, funciona a las 24 horas del día. Cosa que no pasaba antes. Entonces, decir que los fiscales y los jueces son como unos recocheros que aprovecharon esto para irse a descansar, yo no creo. Acá hay un tema, y en eso han estado de acuerdo absolutamente todos. El tema de las reivindicaciones salariales son justas, lo ha dicho todo el mundo. Además, esto no es nuevo. Llevan, ¿cuánto? 20 años pidiendo... Yo no sé cuántos llevan, pero le quiero decir que en Colombia... Llevan 20 años. Bueno, 20 años. Entonces, eso es justo, eso es coherente. Es justo, es coherente. Lo que están pidiendo ha sido coherente. La gran pregunta es el lapso de tiempo que se ha tomado. Ya vamos a mirarlo parte por parte. Porque si cuando una causa es justa, pero el mecanismo por el cual se está reivindicando esa causa empieza a salirse de rumbo, empieza a perder legitimidad la causa. ¿A ustedes no les parece que un paro que ya va a cumplir próximamente, podría cumplir 60 días... El domingo, el domingo cumple 60 días. En ese marco, una causa a la cual todo el mundo apoyaba esa reivindicación, inicialmente está diciendo, hombre, esto ya suena a otra cosa. Y ahora nos vamos de vacaciones y de pronto volvemos en enero y seguimos pensando... Pero ojo que es animación. Pero miremos la película completa. ¿Qué pasó aquí? Aquí los primeros días del paro, el gobierno nacional escuchó a los funcionarios, a los representantes de Azonal todos los días. Y el único afán del gobierno nunca fue el de resolver la problemática de los funcionarios, sino el de anunciar en los medios que se había llegado a un acuerdo. Hubo cuatro anuncios fallidos de que había acuerdo, había acuerdo, había acuerdo. Ya en el último, la presión fue tal que un sector de Azonal Judicial acepta que haya un acuerdo sin consultar las bases. Este paro se hubiera resuelto ese día con 24 horas de espera para consultar a las bases. Mire, hoy hemos llamado al señor Néstor Cantillo varias veces. No han venido. Aquí han venido varios sectores de la rama y les voy a contar algo que a mí me pareció hasta impresionante la última vez. Y es que acá hay una división. Pero es que la división no solamente está entre el señor Otálvaro y el señor Cantillo. Acá hay una división mucho más profunda. Aquí han venido representantes de la fiscalía, aquí han venido de los jueces, aquí han venido prácticamente de todos los sectores de la rama judicial. Y lo que uno ve es que ni siquiera ellos mismos están de acuerdo. Mire, Hassan, yo creo que eso que usted está diciendo es perfectamente, digamos, válido y llama la atención, desde luego. Quiero hacer dos anotaciones. La primera, quien sale a vacaciones son los jueces del circuito. Pero las fiscalías no salen a vacaciones, la fiscalía no tiene vacaciones colectivas. Y los jueces de control de garantías todavía quedan porque hacen las audiencias inmediatas o de capturas o de legalizaciones. ¿Cuántos están en paro en este momento? ¿Sabe la cifra? El 90%. Pues yo creo que a lo largo de 40 mil, 35 mil personas. Les voy a poner un ejemplo pragmático. Es como si aquí entraran en paro los camarógrafos. El programa no sale al aire. O entrar en paro el de producción, pues no sale al aire. O entrar en paro el presentador o el director, pues no salimos al aire. Aquí falla una de las personas y el eslabón se cae. Podemos estar diciendo nosotros, bajo el argumento de que solo un sector, el que está en paro muy chiquito, pues la justicia no opera. Y la pregunta que nos estamos haciendo muchos colombianos es, bueno, ¿vamos a seguir responsabilizando al gobierno? O acá hay una parte muy, muy especial que también tiene que ver con quienes están dirigiendo el paro. Claro, pero es que eso fue el efecto de minimizar la protesta. Y es que a través del Twitter, funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que hacían decir es que aquí es el 20% no más. Cuando no consultaban, lo más mínimo la realidad era el 95% del país el que estaba paralizado. A esto nunca se le dimisionó. Es que mire, doctor Bernate, con que para lo quemaba en Bogotá está en paro, quiere decir que el 30% de las audiencias del país o el 40% están en paro. Bueno, si usted lo mira en términos funcionales, pero si usted lo mira en términos del total de procesos del país, está próximo al 99.5%. ¿Qué ganamos con que un fiscal investigue si no puede ir a un juzgado? No, nada. Si el proceso no se puede llevar a hacer esto. ¿Qué ganamos con un fiscal investigando en estas condiciones? Es que aquí ha pensado alguien que ahorita viene un incremento salarial para todos los funcionarios que se hace a rajatabla. Es decir, es el 3%. El mismo 3% para un funcionario que gana 25 millones le representa un aumento de un millón de pesos. Para el secretario juzgado que se gana un millón de pesos son 60 mil pesos. O sea, la brecha este año aumenta 960 mil pesos más. ¿Qué hicimos? Meter el mugre bajo el tapete y listo. Estábamos hablando el otro día aquí justamente con dos líderes sindicales y con un experto en el tema laboral de lo que significa el salario mínimo. Salario mínimo. Y ni siquiera lo han podido... Están mirando si lo suben el 3% o el 4%. O sea, si vamos a hablar de tema salarial, realmente no podemos ponernos a poco a hablar. Porque la mayoría de los colombianos que viven con un salario mínimo no alcanzan ni siquiera a comprar la canasta familiar. Porque ni duplicando el salario mínimo podrían comprarla. ¿Cómo bajo el argumento salarial, que evidentemente es una reivindicación que es válida, vamos a parar el sistema judicial en Colombia? Pero perdóneme, es que el gobierno ¿qué ha hecho por arreglarlo? El incremento que proponen es un incremento de 22 mil o de 25 mil pesos para los fiscales. Cuando la brecha que hay, como le decía el doctor Bernate, es absolutamente vergonzosa. Y crece año a año. No, pero no solo eso, doctor Bernate. Mire, es que en Colombia ha habido dos grandes abandonados de las políticas de Estado. Que son la infraestructura del país y la rama judicial. Mire, yo sí les pregunto, porque ya hay columnistas de opinión, críticos de lo que está pasando y por supuesto vigilantes del proceso. Que están diciendo, esto sería vergonzoso si en enero lo que se llega es únicamente a cobrar la prima. Porque el tema salarial, y volvemos a la discusión de fondo, es que las reivindicaciones que están pidiendo son válidas. El problema es el mecanismo. Pero perdón, Hassan, ¿qué hace usted cuando durante 22 años, pregunto, y lo pregunto es de la ignorancia realmente, ¿qué hace usted cuando durante 22 años solicita algo y nunca se lo atiende? Y cuando el funcionario de policía judicial, que son los ojos y los oídos y el tacto del fiscal en el lugar de los hechos, porque el fiscal no puede asistir al lugar del homicidio o al lugar del hurto, cuando a esa persona se gana un millón doscientos, un millón trescientos, un millón trescientos pesos. Eso es terrible. Y de ahí tiene que sacar plata para adelantar la investigación. Por ejemplo, pagar el transporte, sacar las fotocopias. Entonces hay un momento de quiebre, hay un momento de dolor, de indignación. Mire, escúlseme lo que le voy a decir y voy a hablar en primera persona. Hemos resultado muy afectados los abogados litigantes. Llevamos ocho semanas sin hacer audiencias. Pero le digo una cosa, no hay un solo litigante que de corazón no diga que está con el paro. Porque es que también seremos los primeros beneficiados cuando la justicia tenga dignidad. Y se lo pregunto desde la otra erilla. ¿Hasta cuándo sigue esa posición? Porque una cosa es verse perjudicados ustedes en los procesos. Pero ahora hablemos de los que tienen procesos. Ustedes representan a personas que están afectadas. Pero ¿y los que están siendo afectados directamente? Pues en mi caso, yo lo que siempre transmití era que éramos solidarios y que esto había que entenderlo y había que asumirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que todos los que tenemos que hablar con la justicia entendimos esto como algo legítimo, correcto. Y sobre todo con una visión que no es fácil que la ciudadanía entienda. Y es que el paro es un derecho. Es que no es que están de vacaciones nada. Es un derecho y tienen derecho a cobrar mientras están en paro. Llegado el 1060 se busca la forma de arreglo directo. Lo que parece curioso es levantar un paro justo en la fecha para irse de vacaciones. Eso literalmente sí lo pone muy en entredicho. Hagamos una breve pausa y ya regresamos para seguir debatiendo lo que significa el paro judicial en Colombia. No se vayan. Ya volvemos. A partir de lunes se van a reanudar las labores judiciales. Una vez sea la misma propuesta socializada aprobada por toda nuestra base judicial se entraría a reanudar labores el día lunes, pero con la modalidad de asambleas permanentes. Ello no implica que no se le vaya a atender al público. Se atenderá al público, pero con las condiciones de esta modalidad que es asambleas informativas de carácter permanente. En pocas palabras, levanto el lunes, me voy el viernes. Hombre, acá hay unas pretensiones bien difíciles de comprender. No me imagino cómo quedará el tema de asonar judicial después de este debate y el debate nacional. Pero ahora miremos el otro lado del ponqué. ¿Cómo les ha parecido a usted la intervención del gobierno en todo esto? A mí personalmente me ha parecido desafortunada. Primero, no comparto el aspecto represivo, amenazante, el desafío por sacar una noticia. Esto ya se resolvió, aquí no está pasando nada. Pero, Hazán, qué dolor nos da a los colombianos ver cómo la Policía Nacional rompe las paredes del edificio de Manuel Gaona, edificio que lleva su nombre por un magistrado inmolado en la Corte Suprema de Justicia. Las paredes las rompieron. Este, nuevamente, el mes de noviembre nefasto para la justicia en este sentido. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Por qué esta arrogancia de que nuestro gobierno se sienta a hablar con todo el mundo, pero no con los jueces? Aquí lo han dicho. Hay mermelada para todo el mundo, pero para la justicia no. Aquí lo han dicho muchos de los que se han sentado representantes de la rama judicial, que se han sentido maltratados por el gobierno. Pero claro, porque ellos atendieron. Creo que ayer hubo unos choques de carácter físico, digamos, de empujones, de empellones, de vulgaridades entre algunos directores seccionales de algunas seccionales de Bogotá, precisamente, y algunos fiscales. Es decir, esto no corresponde a la dignidad y a la majestuación de la justicia. Pero no podemos, por un resentimiento de las partes, poner a la justicia del país, entonces, paralizada. Porque es que yo estoy ofendida con la ministra, o yo estoy ofendido con el de Azonal Judicial. Entonces, sencillamente, volvemos lo personal un tema mucho más coyuntural, porque es que el tema de fondo es una reivindicación salarial. Sí, pero en honor a la verdad hay que decir que Azonal hasta hoy estuvo pendiente de una reunión con la ministra y fue más fácil obtener una reunión con la comisión interamericana que con la ministra. Hay un sector que no quiere sentarse con la ministra. Hay un sector que lo ha dicho acá en esta mesa. Nosotros no queremos sentarnos con la ministra. Queremos hablar directamente con el presidente Juan Manuel Santos. Mire, el error es del presidente no recibirlos. A mí me da mucha pena también. ¿Quién soy yo para criticar la actitud o las posturas del presidente? Pero es que es muy grave lo que está pasando. Es que un país sin 60 días, eso es más del 15% del año judicial en vacancia. ¿Acá hay gente que se le han vencido los términos? No, pues, claro. Eso es fácil. No, 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 hay que aclarar eso. Ni los presos estaban saliendo en desbandada de las cárceles, ni los términos se estaban venciendo, porque mientras la justicia está paralizada, para los términos no cuentan ni para mal ni para bien. Aquí eso no pasó. La realidad es que aquí hay personas que sí se les habrá suspendido la ejecución de su casita y pueden tener un 24 de siembro en su casa y no estén rematándolo. Eso sí fue lo que cambió. Pero ni los bandidos salieron de la cárcel. Yo le pregunto a usted, ¿usted logró una sola audiencia por vencimiento de términos? Yo no. Y sí le puedo asegurar que estuve este fin de semana en una audiencia donde me encarcelaron a tres personas el domingo a las 3 de la mañana. O sea, la justicia le cumplió al país. Bueno. Sí, sí, eso hay que decirlo. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. La justicia ha venido cumpliendo y, bueno. Pero... Hay un circuito roto ahí. Hay un teléfono roto entre el gobierno. Bueno, ¿y con quién negociar? ¿Y con quién negociar? Porque uno ve a Zonal Judicial y uno no sabe si hay que hablar con el señor Otálvaro, que parece que no hay que hablar con él, sino con el señor Cantillo. Uno no sabe si hay que hablar con algún representante de los jueces. Uno no sabe si hay que hablar con... Pero yo le pregunto una cosa. ¿Con quién hay que hablar? ¿Eso es una debilidad de Zonal o, por el contrario, es una fortaleza frente a su contradictor natural, que en este caso es el gobierno? Bueno, yo se los pregunto desde el otro sentido. Hay que verlo. Hay que verlo. No, no, perdóname. Es que la ministra tiene que ponerse los pantalones, porque, excúseme lo que voy a decir, me ha parecido una ministra totalmente aguachienta la que hemos tenido, que no ha salido a resolver el problema. Es que un país no puede estar 60 días sin justicia. Pero la responsabilidad, entonces, en su opinión, directamente, usted le achaca más responsabilidad a la ministra. Usted dice, la ministra no ha sabido manejar el tema. Pues, mire, a mí me da pena. Si yo fuera ministro y a mí me ocurre un paro de 60 días, yo presento la renuncia. No, pero si aquí tenemos cancilleres que han perdido 75 mil kilómetros y no renuncian. Por eso, es que entonces, es que la moda de perder y caerse para arriba. Y entonces, una ministra a la que en su mandato, en su cartera, por coincidencias probablemente, yo no le echo la culpa, pero no resuelve un paro de 60 días, que están anunciando que se levantan para volverse a renudar en enero, perdóneme, no es una persona apta para estar en cargo. Sino que tenemos material visual que podemos ver y que es interesante para el debate. Veamos. Esto no cierra las posibilidades futuras de seguir trabajando para obtener un mejor sistema de nivelación de los funcionarios de la rama jurisdiccional. Desclaraciones del fiscal Eduardo Montealegro. Doctor Bernat, volvamos a la parte. ¿Cómo queda Azonal? Porque es que, pareciera que los de Azonal, el señor Otálvaro y los demás que firmaron un acuerdo, porque es que yo ya, creo que han levantado el paro en, entre comillas... Cinco veces con esto. No, yo pensaba que era como 10, que lo habían levantado y volvían y lo se volvían, entraban en paro y volvían y lo levantaban. ¿Cómo queda Azonal Judicial después de esto? Yo creo que con esto perdió, no solo Azonal, el sindicalismo colombiano, en la medida en que aquí un sindicato se fue dividiendo, se fue fragmentando, no solo la división interna de Azonal, la división de los fiscales, siempre que hay un levantamiento del paro, que da un resentimiento de los funcionarios. Pero también hay que decir, Azonal no es una entidad que nació ayer. Esto tiene muchos años, ha tenido momentos de gloria. Y yo creo que el reto es cómo conectar este movimiento de Azonal Judicial con el mismo movimiento de paro judiciales que hubo en Honduras, Argentina, Perú, Paraguay y España. O sea, esto es un movimiento internacional de la justicia reclamando el lugar que merece. ¿Qué sentiría usted como secretario juzgado, trabajando todos los días hasta las 10 de la noche por un millón doscientos mil pesos, cuando ve que da un tipo, se pensiona como magistrado auxiliar por un mes de trabajo con un salario de diecinueve millones ochocientos mil pesos? A mí me da pena, yo también me hubiera ido a paro. Bueno, eso yo le entiendo su percepción, pero vuelvo y le digo lo mismo. Bueno, aquí después de ver la discusión y el debate de lo que significa el salario mínimo en Colombia, uno debería preguntarse realmente, hombre, acá hay temas de fondo mucho más serios en el tema salario. Muchísimos más serios. Hay personas que están ganando quinientos sesenta y seis mil pesos y la canasta familiar vale un millón doscientos mil. Sí, pero es que esas personas, y me parece que es muy válido el argumento, y muchas personas del común y corriente dirán, hombre, ¿de qué se queja un fiscal si se gana cuatro o seis millones de pesos versus una persona que se está ganando el mínimo y a veces un poco menos que el mínimo? Pero la discusión no es esa, la discusión es cuál es la responsabilidad en una democracia de un juez y de un fiscal. Y cuáles son los deberes que tienen, cuál es su rol en el Estado y cuáles son deben ganar. Mire, en eso usted tiene toda la razón. Un funcionario colombiano tiene más procesos per cápita que cualquier otro funcionario en el mundo. Entonces vámonos a las soluciones, vámonos a las soluciones. Si usted estuviera en la mesa de negociaciones, ¿usted qué le estaría diciendo? Yo aquí ya la propuse, yo les dije, mire, congelemos los incrementos salariales para los altos cargos de la rama y en ese sentido los incrementos van impactando a las bases de abajo hacia arriba, se va a llegar a cerrar la brecha. Este año entrante la brecha se multiplica otra vez con un incremento, así sea, del 1%. Ese 1% es una cosa para un tipo que se gana un millón de pesos y otra para el que se gana 25. Usted hablaba de un tema interesantísimo y es lo que propone usted con la Procuraduría. ¿Qué es lo de la Procuraduría? 360 funcionarios que cumplen funciones jurisdiccionales en la Procuraduría General de la Nación que van a los procesos a opinar y por eso les dan 19.8 millones de posmenciales. 19.8% es en un proceso en la mesa. ¿Eso se necesita? ¿Ustedes los autos como fiscal? No, es que mire, la reforma tiene que ser estructural. Lo primero que tiene que haber aquí, y yo he sido una voz solitaria en eso y espero que alguien algún día me acompañe, es que la justicia no puede seguir siendo gratuita. Aquí hay pleitos que se están ventilando de familia, pleitos pequeños, pleitos menores, que por supuesto debe haber gratuidad, pero aquí hay pleitos de talla mundial. Aquí el Consejo de Estado ha condenado a la Nación a 300 millones de dólares por la expropiación de gran ahorrar. Aquí hay pleitos de marcas y patentes de 5, de 10 millones de dólares. Hay algo de eso que tiene que quedar para la Administración de Justicia. Tiene que haber un arancel judicial. Segundo, no todo puede ir a la justicia. Los colombianos somos en general, y en eso tenemos culpa probablemente los abogados y los operadores. Somos un país reivindicatorio ante la justicia. Aquí lo miran mal a uno, uno apunta a las placas del carro, y va y denuncia que es que el señor del carro tal me miró mal y me hizo pistola. Eso tiene que acabarse. Y fuera de eso, aquí tiene que haber más plazas entre fiscalías y justicia. Usted no me contaba, y lo verificamos y lo decimos, muchos de estos edificios donde no tienen ni siquiera ascensor. Es decir... Ah, no, eso es lo de... No, es que ojalá no tuvieron ascensor, es que no tienen baños. O sea, ¿cómo administran justicia si no tienen baños y si no hay ascensor? Bueno, bueno, le quiero decir que para lo quemado que recibe 3.000 visitantes o 4.000 al día y que tiene una planta de 2.500 personas al día, hay días en que no hay agua. Entonces, hay una emergencia sanitaria... O sea, se está haciendo justicia en un edificio donde no hay agua. Bueno, en unas condiciones... En la capital de la República. O sea, no le estoy hablando de un pueblito lejano en el Casanare, estoy hablando de la capital de la República. Y le estoy diciendo que en Cali, hace cinco años, pusieron una bomba en un edificio y la semana pasada entregaron el primer edificio para repararlo. Es decir, se demoraron cinco años dándole un lugar digno a la justicia en una ciudad como Cali, que es la ciudad industrial por excelencia de Colombia. Pero para construir cárceles está toda la plata. No, 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 para construir aviones espías. Bueno, se está gastando, y eso es un debate también que está abierto. Está el gobierno invirtiendo, y no solo este, todos lo han hecho, invirtiendo en todo, menos en el tema... Es que, José, mira las cifras de lo que estamos gastando. ¿Cuánto nos cuesta la ley de víctimas? ¿Cuánto nos cuesta el proceso de paz en La Habana? ¿Cuánto nos va a costar las indemnizaciones? La ley de tierras, 200 mil millones de pesos mandamos ahorita para San Andrés. ¿Cuánto nos costó la defensa en La Haya? ¿Y por qué los funcionarios de la rama judicial tienen que vivir con estos salarios? ¿Tienen que vivir sin asesores? ¿Tienen que pagarse sus desplazamientos? ¿Le cambio... ¿Cuánto nos valen las pensiones? Usted con esos argumentos, el paro sigue dos años. No, yo le cambio el argumento. No, 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 se lo planteo de esa forma, porque si usted lo pinta tan dramático, que entonces el paro no lo van a levantar nunca. Pero alguien tiene que ponerse la camiseta por eso. No, es que mire, a ver, aquí lo que está pasando es que la calidad de la administración de justicia, precisamente porque no hay herramientas, en la mayoría de los casos es una administración de justicia deficiente, porque no hay herramientas, porque no hay secretarios, porque no hay computadores, porque no hay infraestructura. ¿Y quién paga las consecuencias de esa mala administración de justicia? O sea, el ciudadano cuando se ve afectado y tiene que demandar ante el contencioso administrativo esas decisiones y otra vez el Estado. Perdóneme, ¿cuántas veces hemos tenido los ciudadanos bien puestos que pagar los errores de administración de justicia? Usted me lo dirá. La entidad más demandada en el contencioso, después de las fuerzas militares, es la fiscalía. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque aquí el tema no solamente... Hemos visto las aristas desde las dos partes, desde lo que piensan desde la rama judicial internamente, desde lo que piensan, desde afuera los críticos del proceso, el tema de las posiciones que tendrá a sonar judicial, lo que ha tenido el gobierno nacional. Ahora, veamos la más importante. ¿Ustedes creen en su criterio que este paro da para que vuelvan de vacaciones y sigan en paro? Yo creo que sí. Y que sería legítimo y que sería correcto hasta que alguien no se tome esto en serio, se siente con el... ¿Pero quién se lo va a tomar en serio si se lo ha tomado la ministra? O sea, ¿quién tiene que venir el Papa? El gobierno nacional. ¿El gobierno nacional? Sí, 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 el gobierno nacional o el Papa o... No sé, Blatter, no sé hasta dónde habrá que llevar esto. ¿Quién tiene que venir? ¿El Banco Inmuno a resolver el tema del paro judicial? No, no, aquí esto tiene que apersonarse al primer nivel. Y el primer nivel en este caso es el presidente de la República. A mí me da mucha pena... Ojalá no lo lleven a la Corte Internacional de Justicia, porque sabemos que entonces inmediatamente nos va muy mal. Pero aquí el presidente tiene que apersonarse de esto porque yo personalmente creo que es absolutamente impensable que un país como Colombia pretende entrar a los organismos multilaterales como la OMCD, todos esos organismos... No se le ha apuntado a todos los temas internacionales. Todos los temas los ha querido tener y se ha querido mostrar como un país desarrollado y un país en vías de desarrollo y un país... Y resulta que ese país lleva 60 días de injusticia. Señor, aquí se han gastado 35 millones de dólares para atender a unos mandatarios en una fiesta de tres días en Cartagena. O sea, después de eso... ¿Y cómo no pelea uno, por Dios? Pues claro, aquí... Es más complicado. Y además... Con eso usted ha construido por lo menos un buen edificio. Por lo menos para lo quemado tenía buen edificio. Por lo menos tendríamos baños a la quemada. El Congreso les falló. Sacaron la cara mientras el tema... Pero señor Bernal, si aquí hacen reformas a la justicia sin leerlas. Ya con eso más o menos nos damos una idea de lo que significa el proceso. Acuérdese de esa reforma. El doctor Esguerra, ministro de ese entonces, la cosa salió mal y renunció irrevocablemente. Ojalá los demás asumieran esa responsabilidad política. Ese es un señor, un caballero. Señor Fabio Omar, gracias por aceptar la invitación como siempre. A usted como siempre, muchas gracias. Doctor Francisco Hernández, gracias por aceptar la información. A la peleadera, ¿no? No, 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 estamos en un debate. Ya volvemos, vamos a hacer una pausa porque de entrada, al regreso, estaremos debatiendo dos temas muy puntuales de la agenda de Colombia. Y uno de ellos, el primero, tiene que ver con las nuevas chuzadas que estaría denunciando el alcalde Gustavo Petro en Bogotá. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y estamos viendo las imágenes de lo que ha sido un gran debate en Bogotá y por supuesto que ha copado también la agenda nacional que tiene que ver con las decisiones que ha tomado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el tema de las basuras y por supuesto en otros temas más. Ahora el alcalde Gustavo Petro ha dicho que le han vuelto a chuzar los teléfonos justamente en un plan para averiguar exactamente cuáles son sus estrategias y demás. Pero para debatirte este tema, le doy la bienvenida de inmediato a Marcelo Caruso, al concejal Antonio Sanguino y también al concejal Diego García. Señores, qué placer y gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Hassan. Buenas tardes. Concejal, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vio usted el tema del alcalde Gustavo Petro y sus nuevas declaraciones? Bueno, lo que debemos entender de antemano es que romper los esquemas y romper los sistemas siempre traerá todo tipo de tensiones. Y lo que de un comienzo se vino programando y proponiendo es que la forma con la que estamos manejando las basuras no es la adecuada en la ciudad. Estamos secuestrando nosotros el tema de los residuos sólidos, estamos teniendo una sola y única destinación que nos lo recojan y nos lo dispongan y pues se han dado las evidencias del tipo de intervenciones que se han dado ante las propuestas del alcalde. No han sido en vano un poco las advertencias que generó la alta consejera y a los pocos días la intervención que hace la superintendencia. No es un delirio de persecución como se quiere imaginar. ¿Usted esto lo ve definido y claro? Es decir, para usted acá hay una persecución. Hay una intervención, sí. Hay unos tropiezos, hay unos palos que se quieren colocar a la rueda. ¿A que lo esté enchuzando el alcalde también? El tema de la chuzada yo creo que se dio con anterioridad. Uno podría pensar que por qué no en esta ocasión un interés económico tan fuerte que está marcado vuelva a suceder. ¿Qué dice en el aspecto? Usted ha sido uno de los críticos del modelo, lo ha planteado, lo ha dicho, tiene sus argumentos. Ahora, ¿eso qué significa? Porque el alcalde cuando dice me están chuzando, ¿eso ya tiene vicios de ilegalidad también? Sí, no, tres cosas. Lo primero es que yo no soy crítico de un modelo porque yo no veo modelo. O sea, hay una torre de Babel cada vez que algún funcionario de la administración, incluyendo el alcalde, abre la boca para referirse al tema del aseo. Nosotros no sabemos si van a haber camiones propios, si los van a expropiar los que hay, si van a estar los recicladores, si van a subcontratar a unos operadores privados. Mejor dicho, no hay modelo. O sea, luego entonces yo lo que sí he criticado es la improvisación y la cadena de ilegalidades en las que ha incurrido el alcalde que pone a la ciudad ante un grave riesgo de demandas que pueden terminar en un detrimento patrimonial para la ciudad. Ya estamos a días, ¿no? Estamos a días de... Segundo, vamos a pasar del M-19 al M-18. Del M-19, movimiento 19 de abril al movimiento 18 de diciembre. Segundo, pues yo no creo que aquí se estén rompiendo esquemas. A mí me parece que aquí hay un lenguaje exagerado. Hay una gran apuesta igual. En los voceros, pero ¿cuál es la gran apuesta? Nos están diciendo que va a ser una solución transitoria, ¿sí? Nos están diciendo porque finalmente hay que hacer una licitación, que era lo que había. Hoy el servicio está concesionado mediante una licitación, luego entonces hay una licitación. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la ruptura del esquema? Pues seguramente rebajar la tasa media de ganancia de los operadores privados. Ellos mismos están ofreciendo una reducción de tarifas del 25%. Pero digamos, el esquema es el mismo, el modelo es el mismo. ¿Qué puede ser lo nuevo? Pues lo nuevo es un operador público, que no ha pasado a discusión por el Consejo de la Ciudad, ni hay un estudio técnico ni financiero que soporte una decisión de semejante calado. ¿Y qué es lo nuevo? Pues la cadena, el reciclaje. Pues el reciclaje, eso no es revolucionario, eso lo suscriba hasta el procurador Ordóñez. Pues le voy a decir lo siguiente, el plan maestro de residuos sólidos que se expidió en el año 2007, establece rutas de reciclaje y parques de reciclaje, parques industriales. Bogotá ya está haciendo reciclaje, el parque en la alquería... Pero aquí hay proporciones, por favor, o sea, pero hablemos de las proporciones que tiene eso, Antonio. En tercer lugar, el tema de las chuzadas, el alcalde dijo que lo habían chuzado porque salió la grabación de la reunión que hizo el 29 de noviembre, con los del sindicato y con algunos representantes de los trabajadores de los operadores privados. Eso no es ninguna chuzada. Eso es una grabación de una reunión que debería ser pública, que no tiene por qué ser... Y cualquiera puede ser en la reunión. Que no tiene por qué ser un escenario de espionaje. Pero le voy a decir lo siguiente. No, pero ahorita me pongo eso porque, mire, ya me he puesto cuatro puntos sobre la mesa. ¿Cuál es el inicial? Porque aquí hay un tema de fondo, Marcelo, y es... El alcalde Gustavo Petro está diciendo, desde hace rato, y esto lo está diciendo también el gobierno distrital, es que lo quieren estumbar. O sea, el tema de las basuras, evidentemente, es uno de los argumentos más, es uno de las reformas que quiere implementar, pero de fondo hay fuertes sectores políticos, industriales y demás que lo quieren tumbar. ¿Usted qué dice frente a las declaraciones? Lo primero que lo que dice es una verdad, y viene la revocatoria del mandato, y es evidente que se han tocado temas que han pisado callos muy duros, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es que no se discute lo fundamental de este debate y después podemos pasar a lo que dice el concejal Sanguino. Aquí está una discusión entre el viejo modelo liberal, donde lo público y lo privado estaban bien definidos, y los servicios y los derechos humanos se garantizaban desde lo público, a un modelo que le pusieron el neoliberal, que tiene mucho que ver con capitales financieros enormes que no encontraban dónde entrar a invertirse, los nichos de mercado, y decidieron que lo público era un nicho. Yo era pequeño y me lo enseñaba eso el concejal Sanguino, yo recuerdo. Y él era, y sigue siendo, creo. Pero por Dios, muchísimo. Perdón, no se interrumpen, porque entonces estamos hablando ya así. No, es muchísimo. Pero no, él se ha arreglado el pelo. Mira el pelo, yo me he oído. No, aquí hay seguidos. Yo estaba hablando como en los años 20. Arrancaba la edición. Si usted no tiene una empresa pública, no puede garantizar los derechos humanos que se derivan de ese servicio público. Si no hubiera una empresa de acueductos, no se habría puesto aquí un mínimo vital de agua, que es una forma de volver al derecho al agua, un derecho fundamental vinculado a la vida. Siempre ese fue el ideario, está en el Estatuto Orgánico de Bogotá, que los servicios son públicos, y lo que ha sucedido, que ese capital financiero se ha venido a aprovechar. Aprovechando de los espacios de lo público, de las deudas de los estados, por eso la crisis en Europa. Pero vamos a lo realizar. No, aquí en lo concreto, ese es el debate de fondo. Si yo quiero garantizar derechos, y entre otras cosas, que no me haré un infarto cada vez que me llega el recibo de las basuras, que creo que a todos nos pasa, necesito una empresa pública. Esa es la primera cosa. Pero todos están pensando, y son claros, que el tema de las basuras, pues se le bajan las tarifas. Ahora... No, pero yo agradecería. Si este debate que se dio, sirve para que los empresarios ya decidieron bajar el 25%, aleluya, tuvo un éxito y un impacto... Por supuesto, pero yo les pregunto entonces... Hay un daño colateral a las ganancias de los señores. Más que eso. Pero por una razón adicional. Le voy a decir por qué bajan las tarifas. ¿Sabe por qué rebajan las tarifas? ¿Por qué las bajan? Porque resulta que un servicio adicional que está hoy previsto en la concesión, que es el barrido y la limpieza de la ciudad, pues no la van a prestar. Entonces, ellos reducen su operación a la recolección de los residuos que producen las familias y los centros comerciales o las plataformas comerciales y demás. Entonces, eso que se gastan en el barrido y la limpieza, pues se lo van a ahorrar y se lo ahorran a la tarifa del usuario. Pero... Pero yo quiero terminar con lo siguiente, mire. Es que yo me acuerdo los debates del alcalde Petro en el Senado sobre la parapolítica. Y me acuerdo cuando el alcalde Petro llevaba las grabaciones de los paramilitares hablando de los políticos con quienes estaban asociados. Me pregunto, esas grabaciones sí son válidas y las otras en donde el alcalde prácticamente ordena labores de espionaje no son válidas para un debate como el que estamos abocando. Por eso lo estamos abocando. O las grabaciones que conocimos y que revelaban las comisiones que se pactaban entre los nules y los contratistas de Bogotá. Esas grabaciones sí servían para enfrentar el carrusel de la contratación. Y estas grabaciones que están dando cuenta de un manejo, a mí me parece, bastante delicado, bastante cuestionable de un asunto como estos. En donde, por ejemplo, están haciendo cosas como decidir contratar dos mil, mil, dos mil, tres mil trabajadores sin que haya una invitación pública en una empresa pública. Eso es defenderlo público. O sea que los dos millones de desempleados que tiene Bogotá no tienen derecho, no tienen derecho a aspirar a trabajar en la recolección de basura de la ciudad. ¿Qué dice el concejal Sanguino? No, mire, es que cuando el concejal hace unas precisiones Sanguino con respecto a lo que ha venido siendo la prestación de los operadores, creo que obvia un balance que hay que hacer después de diez años de lo que ha significado el servicio de aseo en Bogotá. Pregúntale a los ciudadanos Sanguino a ver quién tiene una recolección selectiva de la ruta. Pregúntale a ver si han promocionado el reciclaje en algunas de las áreas de los barrios. O sea, miremos hoy cuál es la efectividad y la eficiencia que están teniendo estos operadores que vienen de manera mañada generando las prórrogas y la dependencia hacia la administración para que supuestamente sean los únicos que hagan la prestación. Lo que va a suceder el día 18 es que la empresa Acueducto en Bogotá, además en las tendencias internacionales que hay, cuando uno revisa las visitas que han tenido muchas ciudades, ¿cómo funciona la prestación del servicio de aseo? Es público. Esa es la tendencia que tenemos. El tema, concejal, la pregunta es, y ya tenemos que ir a una pausa, pero lo dejo en el aire para que la abordemos después cuando regresemos, es, ¿tema es público-privado? No es que lo hagan bien. Claro. El problema es que no es servicio. La gente le ha interesado eso. Es el tema de la reposición. Hagamos la pausa. Además, lo público no es exactamente lo estatal. No, y sabemos claramente que ya las basuras no es el negocio antes, las basuras es un gran negocio. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 O sea. Si vamos a tipificar este tema y que no pase a mayores, ¿por qué vamos a poner y a tipificar a la señora Matajari que grabó una sesión de la Corte? Que en ninguna parte dice que es delito grabar la conversación de la Corte y no es un delito. Acá hay un tema de fondo. Acá hay un tema de fondo y es un tema y lo plantea la Corte y no es un delito. Y no estoy diciendo ni abogado ni abogado ni abogado ni abogado ni abogado ni abogado ni abogado. Porque sí es evidente que falta más información sobre una estrategia pública. Y en eso ha habido sin duda déficit, pero también uno se está enfrentando con 120 mil millones de pesos de utilidades al año que generan muchísimos juegos de intereses. Y si usted está construyendo una política pública contra intereses tan fuertes, no lo hace hablando todo. A mí lo que me preocupa no es que hable cerrado allí. Lo que me preocupa es que lo público debe ser construido, como dijo el doctor Sanguino, no solo del Estado, no solo de los recicladores. ¿Qué opinan los usuarios del Bogotá, del servicio de basura, sobre esta opción? Yo creo que, pasada la estrategia esta, vamos a ver qué logra organizarse. Yo soy partidario de una empresa pública. Si debe competir con los privados, habrá que verlo. Se debe demostrar que es superior, no me preocuparía. Si fuera todo público, podría ser mejor, pero hay que hacer una transición. Pero voy a esto. Aquí, cuando se acabó la EDIS, en todos los barrios de Bogotá, que la acabaron a la EDIS para poder privatizar y quedarse los mismos políticos que manejaban la EDIS, crearon la empresa, y no voy a nombrar la cual era, y que sigue, lo que aquí los barrios se organizaron. Todos se ofrecieron hacer una recolección, las juntas comunales, de las basuras de los barrios. Pero miren... Crear empresas, espera, barriales, y entregarle a la empresa... Pero yo no creo que eso haya... A ver... ¿Qué hacen con los recicladores? Tú puedes generar empleo y control social... Pero no podemos... No podemos dirarlo solamente como tema privado. Hay declaraciones del alcalde Petro, veámoslas y volvemos al debate. El pecado es que el alcalde se reúna en una reunión que no era pública, con los trabajadores humildes, pero en cambio no es pecado, eso no es investigable, no es criticable el que alguien, un particular, haya ordenado, aprovechándose la humildad y la pobreza, a una persona agradar al alcalde sin su autorización. 18 de diciembre, fecha importante. Adelante para que pueda hablar también el concejal García. Quiero decir lo siguiente, por supuesto que aquí estamos frente a intereses poderosísimos. O sea, los operadores privados no son ningunos ángeles de los cielos, ¿no? Y tienen intereses, por supuesto, y seguramente se sienten con legitimidad, sienten que esos intereses son legítimos para defenderlos. Pero yo le quiero recordar lo siguiente, es que esta administración, los contratos que terminan el 18 de diciembre no los firmó Clara López. Ni los firmó Mocos, los firmó Gustavo Petro. Con esos cuatro operadores privados. No incluyó rebaja de tarifas. Fue en marzo de este año amparado en una urgencia manifiesta. No incluyó a los recicladores, ¿no? Y los hizo con los cuatro operadores calificados de mafiosos. ¿Sí? Luego entonces aquí ya hay una decisión de este gobierno. No de nadie, de este gobierno. No, pero que era contigo. No, no, pero quiero decirlo. No, pero tuvo la oportunidad. A tres meses, a tres meses de asumir, yo lo creo. Yo insisto, insisto, insisto. Tuvo la oportunidad, pero hizo... De acuerdo, señor. Disculpame, pero él hizo, hizo en palme, hizo en palme, estaba plenamente enterado, si es responsable. Pero estuvo en una campaña que se venía, que estaba suspendida una licitación y que se venía una urgencia manifiesta y se terminaban los contratos. Yo le dije en su momento al director de la UAS, al doctor Aspreya, le dije, haga una invitación pública. No quede atrapado en los cuatro operadores privados. ¿Qué dicen ustedes? No, pero le quiero agregar lo siguiente. Es que además ha habido reuniones del señor Bravo en privado en el club, en clubes privados de Bogotá, entre el señor Diego Bravo y el señor William Vélez. Departiendo además... Es que hay una ruta, hay una ruta en el tiempo que el concejal de pronto no ha entendido muy bien. Y es que la cronología es necesaria acá. En qué momento sale la sentencia, en qué momento se falla, en qué momento sale el auto y cuándo sean las oportunidades para que realmente se genere la inclusión social a la que se negaron los operadores y las anteriores licitaciones. La anterior licitación que se tumba, ¿por qué se cae? Por una nueva denuncia que no los incluyó. Cuando no incluyen a los recuperadores, pues no existen los tiempos y las posibilidades para que la licitación se diera. Estamos nosotros enfrentando una de las prórrogas en esta administración y las otras dos en dónde, en las anteriores administraciones. De la que tú hiciste parte. No podemos decir, claro que sí. Del gobierno del que tú hiciste parte. De la que tú vienes también, San Quinto. ¿Dónde vienes tú? ¿Dónde te hiciste políticamente? Pero es que le quiero decir lo siguiente. No, tomé distancia. Ese no es el asunto. Tomé distancia. Aquí es la oportunidad política, Antonio, es la oportunidad política. Hacia parte de ese gobierno, pero le quiero decir lo siguiente. ¿Sabes qué significa, Antonio? Es la oportunidad política, Antonio, y pública de hacer que la ciudad entienda el manejo de los residuos. Es que ¿de cuándo acá son los dueños, los operadores de los residuos, Antonio? ¿De cuándo son ellos? ¿Pero quién está diciendo eso acá? Se está interviniendo. Yo creo, Hassan, perdón, concejales, que los interrumpa, pero aquí lo que prima es el interés público. Y donde hay interés público, hay que dejar que haga... ¿Qué va a hacer la administración? Si lo va a hacer bien, pues, con alguien de todo. Guillermo, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar el 18 de diciembre? Porque el tema de fondo, y ahí se lo pregunto yo sobre el esquema que hace Marcelo, dependientemente si el debate es lo público o lo privado. El tema es que hay 8 millones, si esas son las cifras, de bogotanos, que van a necesitar que recojan su basura. Claro, y vamos a tener un esquema real. Que lo haga el privado, que lo haga el acueducto, porque que lo haga el agua bien. Y, por supuesto, unas mejores tarifas. Y ahí es donde está el debate de fondo. El debate de fondo es, vamos a llegar a esta fecha, y vamos realmente a tener ese servicio como debe estar, o vamos a improvisar. Pero lo está haciendo, lo está haciendo mal, Hassan, recuerda... No, yo se los pregunto a ustedes, lo está haciendo mal, Hassan. Si examinas tú todo lo que el maremágnum político que está enfrentando hoy Bogotá por cuenta de las basuras, por quitarle un monopolio a X o Y, no sé si hay cuatro operadores, no sé quiénes son, tampoco me interesa, pero lo único es que hay un servicio público que hay que cumplir, que los ciudadanos necesitamos que se cumpla. Yo no quiero saber que el 18 de diciembre vayamos a tener un caos, que vayamos a tener que no haya quien recoja las basuras. Espero que eso no vaya a suceder. Lo único cierto es que aquí prima el interés público, y por el tema de las basuras, que es un tema macro, pequeño, micro, a lo que se ha querido hacer, yo me pregunto, ni quiero pensar el problema que se le vendría a la ministra. Hace dos días, Guillermo, estamos en esta misma mesa, debatiendo sobre lo que significa ya una postura, y es que ya hay el inicio de una revocatoria al mandato del alcalde Gustavo Petro. Es decir, que evolucione o que no evolucione, ese es otro argumento. La pregunta es que eso ya se planteó. Yo lo moví, en su momento lo moví contra Samuel Moreno, y logramos tener casi un millón de personas en una parte... Volvamos a lo real. ...que promoví yo, y no pasó nada. Acá hay un tema más de fondo, que es la basura, y es un tema de tumbar a un alcalde. El interés de fondo, y el problema de fondo es que acá hay un problema de interés público versus intereses privados. Porque ese es el fondo. Decir que el 18 es el fondo es una coyuntura. Si la alcaldía no es capaz de resolver eso el 18, se suicida, sin duda. Y hay muchos que están esperando eso, para no tener que gastarse plata en juntar firmas para revocarlo. Pero lo que está en el fondo, que pasado el 18 seguramente va a pasar, y va a haber un acuerdo, sea el mejor o el peor, con las empresas que estaban gestionando, yo no creo que logren montar una empresa al 18, eso está claro, va a venir un proceso de transición hasta la licitación. Y en ese proceso es que no puede quedar esto en un debate de esta confusión, que si la... cada día es un problema distinto, que si fue que la interceptaron, que si el 18 se acaba... No, aquí hay que discutir a fondo este problema, porque si no, vamos a terminar en un modelo, puede ser estatal, sin control social de la gente, sin participación, ahí sí estoy de acuerdo que no nos sirve, pero sí estatal con el público participando. Yo llamo a que el gobierno y a los bogotanos, me armaron los espacios a discutir, ¿qué opina y cómo creen que... No, pero si ya se está haciendo... No, este sí lo hace... No, 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 no tienen cómo quitarlo. Nos quedan para este tema, nos quedan para que cada uno concluya en 20 segundos, 20 segundos con 20 segundos. 20 segundos. Yo creo que aquí el colega ha planteado la solución de fondo, la solución de fondo es una licitación, es la única manera de... No, yo no he dicho eso. El control público es la única manera de garantizar el control público sobre el servicio de aseo de la ciudad. Ahora, en esa licitación, como dice la ley 142, porque desafortunadamente esa es una realidad jurídica que no podemos evitar, puede concurrir y competir un operador público. Y para construir ese operador público, pues hay que dotarse de todos los argumentos técnicos, financieros, jurídicos y demás... ¿Usted lo ha planteado? Que eso se haga sin reír el asunto. No, 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 no. Alcanza el trimonio de la ciudad. 20 segundos, 20 segundos para que concluya. Los criterios de selección que tienen las licitaciones es el mejor instrumento para buscar transparencia, desde luego. Pero recuerde usted que en el periodo de Samuel Moreno se robaron Bogotá a punta de licitaciones. No, no, no es el paradigma seguir. Esperamos que Bogotá pueda tener un sistema de recolección de basuras donde sea muy participativo de todos y ojalá los operadores no salgan tan... Proceder, 20 segundos. Recordarle a Bogotá que estamos frente a las posibilidades de la inclusión social de 15 mil trabajadores, que estamos frente a las posibilidades de la reducción de la tarifa y que estamos frente al cambio del manejo de los residuos en la ciudad y es el fomento masivo del reciclaje. Eso es lo que está ante la ciudadanía jugado. Bueno, y es una calidad también en juego. 20 segundos. Pero con la autonomía de los municipios y más del distrito que tiene su propio estatuto y no de la 142 que la hicieron para brindar los contratos de la privatización neoliberal que dijimos y me explicaba el doctor Sanguino de lo público. Hay que darle la autonomía a Bogotá que son los y las bogotanas, no solo a la alcaldía, los y las bogotanas. Y si hay que hacer una consulta, preparar una consulta de un debate amplio, una consulta abierta. Ahí están esas posiciones. Vamos a hacer una pausa porque regreso. Entraremos a debatir otro tema puntual de lo que significa lo que han llamado ya varios líderes mundiales, analistas, especialistas, el fracaso de la lucha antidrogas en el mundo. Ya volvemos. No se vayan. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Con toda seguridad aquí me van a volver a criticar como me han criticado el simple hecho de proponer que se abra la discusión. ¿Cómo es posible que un presidente de un país como Colombia que ha tenido tanta experiencia y que ha luchado tanto contra la droga y que tiene ese problema se atreva a proponer que revisemos la política? Pues precisamente porque hemos sido el país que más ha sufrido y que más éxito hemos tenido es lo que nos da la autoridad moral para decirle al mundo, mundo, aquí estamos, nosotros seguimos sufriendo ese problema, ya en otros está mutando, estamos sufriendo ya con el microtráfico, está destruyendo a nuestra niñez y nuestra juventud en los sitios más alejados, en las ciudades. El problema sigue. Regresamos a 360 declaraciones que dio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Bueno, el modelo de la lucha contra las drogas prácticamente fracasó. Yo no sé ustedes si le quitan la palabra prácticamente o se la dejan o le agregan otra. ¿Usted qué opina, Guillermo? Bueno, lo que el presidente está dando es lo que se cocinó en su momento en la Cumbre de las Américas en Cartagena, una posición que no nos deja bien parados internacionalmente. Que la política antidrogas la diga que hay que cambiarla o modificarla porque no ha dado resultados que lo digan los países consumidores, pero a un país productor no le queda nada bien. Eso nos genera muchos problemas. Desde luego que desde el año 61, cuando en la ONU se plantearon todos los paradigmas para atacar el narcotráfico, pues ha fracasado. Eso no tenemos que decir, no podemos tapar el sol. Pero mire, esto lo han dicho los expresidentes Zedillo, Cardoso... Sí, firmas Tastín. ...Gaviria. Esto no es nuevo. Esto no es descubrir absolutamente nada nuevo. Aquí la diferencia es que el presidente Santos sale con la misma frase. El presidente Obama lo dijo también hace bastante tiempo. Dijo, la lucha, el mecanismo ha fracasado. La gran pregunta es... Bueno, un expresidente también de los Estados Unidos firma. Claro, Carter. Ahora, la pregunta es... Bueno, ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como vamos? Yo creo que lo grave es no decirlo. A mí me parece que nuestra condición de país productor también somos ya país consumidor. Pues, precisamente, nos invita a que planteemos una discusión que debe ser una discusión global sobre la política antidrogas, que es una política que es el cáncer global. Nosotros tenemos 300.000 familias localeras en el país. Estamos recibiendo el impacto de la lucha del narcotráfico en el eslabón más débil. No, pero de los muertos. Estamos poniendo los muertos. Pusimos tres candidatos presidenciales en serie en una sola campaña electoral por cuenta del narcotráfico. Estamos recibiendo la fumigación con linfosato sobre zonas enteras y ecosistemas muy valiosos para el país. Luego, entonces, el costo que estamos pagando no es... No es altísimo. Eso es cierto, pero no es... A nosotros sí que nos corresponde poner esa discusión. Creo que, además, estábamos demorados. Eso no se compadece con lo que está viviendo hoy México. Eso no se compadece con lo que está viviendo hoy México. Yo te escuché. Yo te escuché. Entonces, a mí me parece que esta discusión es bienvenida. Hay que hacerla. Es más, hay discusiones mucho más duras. Uruguay, por ejemplo, acaba de legalizar la marihuana. Y estamos abriéndonos a la discusión de la legalización del consumo de drogas. Para poder consolidar un tratamiento de salud pública, el fenómeno del consumo de drogas. Entonces... Ya vamos a verlo porque, miren, en Estados Unidos... Ya han puesto sobre el tapete el tema de la legalización controlada, por supuesto, en algunos temas, lo que han hecho otros países también. Pero vamos al tema de fondo y la coyuntura. Ahora vamos a hacer contacto también con un experto en narcotráfico, Gustavo Duncan, en unos minutos, que conoce muy bien el tema. Muy bueno. Marcelo, ¿cómo ve usted estas declaraciones? El modelo de la lucha contra las drogas prácticamente fracasó, dice el presidente Santos. ¿Prácticamente o fracasó? No, eso está claro que fracasó. Y los que han pagado los platos rotos de esto han sido los países productores. Y en eso comparto la posición para que vea que no... Con el doctor Sanguino, pero... Nosotros estamos viendo muchas veces que llevaban años, llevaban años que no se ponían a poder. Pero ¿por qué se está asustando de tanta coincidencia? Quiere decir... Es decir, las últimas elecciones de Estados Unidos ya es la legalización completa en Colorado, en otros estados, de la marihuana para divertimento, no solo medicinal. Y lo que dijo el presidente, allí se la fuman y aquí nos matamos alrededor de ella. Aquí en Centroamérica, en México... Lo que está pasando en México es muy grave. Este mensaje es muy grave para la sociedad. Lo que está viviendo México es que usted no tiene... Ninguno de ustedes ha visto las imágenes que no nos llegan a ninguno de nosotros de lo que está pasando en México. Cien personas colgadas de un puente muerta. Sí, sí. Los apilados, los apilados. Pero eso quiere decir que la política es ineficaz. Pero mira, esto tiene que ver, entre otras cosas, con las negociaciones de paz y un punto que está en la agenda que es narcotráfico. La coca, claro. Si no lo resuelve con Estados Unidos, muy difícil hacer una mínima solución. Se puede hacer local o sudamericana y demás. El tema central es lo de México es una coca desaforada. No hubo guerra, pero podríamos ser el modelo mexicano perfecto si aquí negociaran los insurgentes y quedara el negocio abierto. Tendríamos ejércitos privados sin ningún ideal trabajando en esto. A mí eso creo que él está apuntando a preparar escenarios para tratar este tema a nivel internacional. Pero ya se han abierto, Marcelo. Lo está haciendo con consecuencia. Ahora, el tema es que aquí hay cosas que ya deberían acabarse. Uno no puede decir eso y mantener la fumigación. Y encima con productos contaminados que han comprado por ahí. Aquí hay varios temas financieros. El lavado que hay aquí y la existencia de muchos grupos viven de eso. El tema agrario, despojos. El tema industrial, insumos enormes de grandes transnacionales. Lo que significa la guerra también. Lo que significa la guerra contra el narcotráfico. El tema ambiental, el tema humano. Y el tema humano. Los seres humanos que estamos construyendo ya aquí. O violento alrededor del negocio fácil o sin dignidad, sin derechos humanos. Yo creo que es un refrito, finalmente, un poco la posición. O sea, cuántas décadas para darnos cuenta y que el presidente pueda salir a comunicarle a su país que no pudimos vencer esta guerra. Claro que esa situación desde hace mucho tiempo se viene conociendo. Lo que habrá que pensar es cómo traduce eso en las prácticas y en las formas para que realmente tengamos la posibilidad de entender que de otra manera es enfrentamiento. Hoy es una situación que en Bogotá, por lo menos, se toma de un orden el carácter de la salud de lo público. O sea, cómo es de la salud pública. Yo entiendo que debo hacer algún tipo de acciones y estrategias en función de la mejora de esta tercera industria que era más rentable en el mundo. Porque estamos también frente a una preocupación de lo que significan el término de los negocios y el término de las utilidades que generan esta actividad. Entonces, pensar que el presidente ha hecho manifestación, sin duda, un logro significativo para la gran lucha latinoamericana que se viene pensando. Pero cuál es la acción, cuál es la estrategia y las formas del cambio es lo que tiene que demostrar y generar las posibilidades en el gobierno. Quiero hacer contacto de inmediato también con Gustavo Duncan, es experto en este tema de drogas y crimen organizado. Gustavo, como siempre, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gustavo, ¿cómo ve usted estas declaraciones que ha dado el presidente Juan Manuel Santos? Ya las hemos dicho varias veces en el contexto de lo que significa que prácticamente fracasó la lucha contra las drogas. Sí, no, yo lo veo que siga dentro de la misma línea de tratar e impulsar una legalización a nivel internacional como un mecanismo para reducir la presión en el conflicto interno de Colombia. Sin embargo, yo ahí veo un par de puntos que creo que el presidente debería hacer más específico. El primero es que, de todas maneras, la droga que genera la mayor rentabilidad, que es la cocaína, de todas maneras va a tomar tiempo para que se legalice. Es decir, vamos a ver una legalización de marihuana en el corto plazo. Y el segundo, ya más grave para el caso colombiano, es que una cosa son el surgimiento de grupos armados a raíz de una primera fase por el control del tráfico de drogas. Pero luego que todos estos grupos se quedan, ya surgen, hay una dinámica propia, que es lo que estamos viendo en Colombia. De hecho, lo que vemos al día de hoy ya son organizaciones armadas, muchas de ellas sin ningún narco grande que la financie, buscando una financiación a través de la extorsión de los mercados locales, incluso de economías como la del oro, economías informales, que aún suponiendo que existe una legalización, o como bien mencionaba, aún suponiendo que se dé un proceso de paz con la FARC, van a continuar. Y eso va a ser un problema de Colombia en el corto y medio plazo, con o sin drogas, ya. Es un problema que no. Vamos a heredar. Si así legalicen, ya solo vamos a tener ese problema. Bueno, ese es el diagnóstico que da un experto en el tema del narcotráfico y el crimen organizado, Gustavo Duncan. Gracias por habernos acompañado y por darnos luces frente a este tema. Sí, señor, gracias a ustedes. Miren, aquí no solamente es la implicación, y usted planteaba varios temas, don Marcelo, de lo que representa que hay una lucha. Es una lucha que vale millones financiarla, seguirla, mantenerla. Ha sido una apuesta también que se hizo, una apuesta directa, con una ayuda internacional muy grande. Por citarles un ejemplo, el Plan Colombia. El cambio de la estrategia de haber recibido ese Plan Colombia cambió también la manera de como el país enfrentó otros flagelos. La misma FARC. El tema de los militares, el tema del combate. Podemos decir que a Colombia en este momento, como dice el presidente, no, pues vamos a cambiar la política cuando lo que está haciendo es que dependemos en gran parte del modelo que se está aplicando en Colombia de esa ayuda internacional y de esa misma política. Guillermo. Desde luego. Y el presidente le apuesta a eso porque tiene dentro de su agenda, ya el proceso de paz pasó a un segundo plano, si lo vemos de acuerdo al tema de la Haya, pero para el tema concreto de la droga dentro de la agenda de paz, muy seguramente la FARC le ha solicitado algo, algunas pocas prevenciones frente a esto. Y esto viene de atrás. Es que recuerde usted que desde hace cerca de un año viene moviéndose el tema y paralelo con el tema del proceso de paz. Entonces, yo creo que eso tiene una fuerte implicación y connotación con la política de paz y con la política global antidrogas. Entonces, en la cumbre de las Américas se tocó y no caló mucho. Yo no creo que... Vamos a ver qué viene. Vamos a hacer una pausa a la última de esta noche y ya regresamos para seguir debatiendo lo que significa estas declaraciones que dio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por supuesto respaldado por otros expertos y otros mandatarios como Otto Pérez Molina también, frente al tema de la lucha contra las drogas y el fracaso de esta política. No se vayan, ya regresamos. La evidencia muestra sistemáticamente que estas propuestas basadas en la salud producen mejores resultados que aquellas basadas en la criminalización. Esta carta la firman otros también. Y hemos dicho los nombres y esas son declaraciones también que tienen un marco muy importante dentro de todo esto. Usted decía antes de que entráramos el concejal Sanguino, antes de entrar en vivo de nuevo, que acá hay dos escenarios, un escenario internacional y un interno. ¿Cómo lo vio usted en ese sentido? Yo creo que el escenario internacional el presidente lo está atacando, me parece a mí, de manera correcta. Es decir, es mostrar la disposición como jefe de Estado a reabrir una discusión internacional sobre la política antidrogas, que repito, es una política de alcance global. Mientras esa política de alcance global no se cambie, de manera estructural no podremos hacer cambios en la política interna en materia de lucha contra las drogas. Pero, al mismo tiempo, el presidente tiene un margen de maniobra interno. Y yo creo que los escenarios de paz que se abren con las FARC y que probablemente se van a abrir con el ELN pueden ser una buena oportunidad para ensayar cambios. Dígame los cambios. Por ejemplo, sustitución de cultivos de uso lícito. O sea, las FARC y el Estado colombiano, el ELN y el Estado colombiano, podrían ser buenos aliados en una estrategia de sustitución de cultivos de uso ilícito acompañados de grandes proyectos de desarrollo territorial. Con apoyo de la comunidad internacional es que nosotros podemos venderle a la comunidad internacional sustituir recursos de política militar antidrogas con proyectos de desarrollo territorial ligados a la sustitución de cultivos. Creo que ese puede ser uno, un mecanismo. Y el otro mecanismo puede ser fortalecer toda la política de salud pública en relación con el tema del consumo. Ya ha habido una reforma aprobada por el Congreso de la República al tema del consumo. Prácticamente el Estado colombiano ha asumido que ese es un problema de salud pública. Y yo creo que en esas direcciones... Pero hay elementos. ¿Qué dice usted al respecto? Mira, hay varias cosas. Duncan decía algo que, decía, ya tenemos instalada. Él ha sido experto en el análisis de lo que eran las mafias, el Estado mafioso, los señores de la guerra asumidos con los negocios del narcotráfico y generan mafias. Y de hecho ya ahí está generalizado en el país y hay zonas, ciudades, en el caso Medellín, donde hay zonas que no se pueden todavía recuperar. Y es el caso Frontera México. Eso es una realidad que hay que abordarla con o sin negociaciones de paz. Pero a su vez, los impactos en la pobreza que ha generado la fumigación y en lo medioambiental es enorme. ¿Cuánto nos gastamos en clavos? ¿Cuánto nos gastamos en balas? ¿Cuánto nos gastamos en munición? ¿Cuánto nos gastamos en esta guerra? Hay 500 mil millones que se están gastando de dólares en la lucha contra esta guerra. Contra utilidades 10 veces superiores, obviamente, o eso es lo que el mercado produce. Eso es lo que el mercado produce. 500 mil millones se cree que se vende. Pero lo que se gasta es muchísimo más en la represión. Porque usted por un kilo de coca tiene soldados, ejército. Tenemos el segundo ejército de América Latina. Y que es con la justificación de la droga empezó el Plan Colombia. Y obviamente está con el justificador de América Latina. Ahí está el debate. Es justamente tener el segundo ejército de una política y estar diciendo... No, esto es fracaso. Si uno va a un proceso de paz y libera la mitad de esas tropas que tenemos hoy y pone eso en proyectos productivos, en derechos humanos, salud, educación, uno puede cambiar la lógica de que quienes se alimentan en estas bandas, como en México, son jóvenes sin futuro, sin recursos, sin trabajo, solo ni ni. Pero eso es real. Solo ni ni. Parcialmente, Parcialmente, Hassan, yo creo que la política antidroga en Colombia realmente no ha fracasado. Ha sido exitosa. A tal punto del éxito que ha tenido que se trasladó a México la violencia del narcotráfico. Hoy están padeciendo en México lo que nosotros padecemos en los ochentos. Y peor. Y rupturas. Pero yo no creo que pueda ser un indicador de éxito. Eso no es serio. De cien mil familias viviendo del cultivo de la coca. El narcotráfico no es el mismo negocio que fue en los ochenta, lo que es hoy. Si sustituimos los grandes carteles de la droga por pequeños carteles, es que acabamos de detenerlo al Loco Barrera. El Loco Barrera no era un pequeño cartel. Perdóname, perdóname, pero no era un pequeño cartel. Era el jefe, era un gran jefe. Es una fábrica de producción de capos del narcotráfico. Aquí se acaba una generación y surge la otra. O sea, aquí no, digamos, muéstrenme los indicadores de éxito. Mira, ya hay otro lado de la mesa, pues, que los carteles de México, que manejaban el mercado, como hace siempre el mercado, pasó con las flores. Te compraban las flores. Hoy compraron las floristerías de aquí, las empresas de flores. Manejaban el mercado de ingresos. Ahora se metieron y ya están aquí. Están en la frontera, están en Cucut. Están entrando por la frontera. El tema de fondo es si la comunidad internacional... Si la comunidad internacional está preparada para este cambio, y además, si este cambio lo puede hablar Colombia, lo puede firmar Colombia, lo puede firmar Guatemala y todo el mundo, pero si los Estados Unidos no firma, y si los Estados Unidos no hace el cambio fundamental, esto tiene posibilidad de salir adelante. Claro que es de la comunidad internacional donde vienen las posibilidades de la influencia, esa transformación local, esa transformación regional. Es precisamente porque de allá se vienen dando las posibilidades en esas políticas. Uno preguntaría si realmente la intencionalidad del Plan Colombia, la presencia de las bases militares, eran únicamente las posibilidades del control frente al tema de las drogas. Uno creería que no. O sea, hay también un ejercicio de ocupación militar estratégica asociada, en el caso colombiano, a las riquezas naturales. Que cuando tú superpones en donde se encuentran las bases militares, no es precisamente en donde salen mayores conflictos frente a las drogas, es donde encontramos los elementos ecosistémicos y de reservas más importantes y relevantes del país. Y una claridad que le decía Marcelo ahora en el receso, y es que no hablamos de coca, hablamos de cocaína, que es precisamente también una de las grandes resistencias amerindias, suramericanas, frente a la lucha de antidrogas, es reconocer las potencialidades ancestrales que tiene la coca. Es una cosa la coca, otra la cocaína. Conclusiones brevemente en 20 segundos, Marcelo. Bueno, yo creo que solo lo que ha dicho el presidente es una cosa de fondo, como hablábamos hoy de lo público y lo privado. Pero en ese tema todo el mundo insistía en los procedimientos para eso. Y aquí no hablamos de los procedimientos, esperamos de afuera. Yo creo que se pueden hacer ya muchas cosas. Aquí la sustitución de cultivos es una, la no fumigación, la reconstrucción de territorios enteros. Mira, el Pacífico colombiano vivía de sembrar arroz. Hoy no tiene ni para sembrar arroz, porque sembraron coca, se la fumigaron dos veces y ya no les queda un peso y hay hambre. Y eso es producto de una política que en aras de garantizar el derecho a no consumo de drogas, lo que está haciendo es perdiendo la seguridad alimentaria de este país. Ahí está. Posiciones, 20 segundos, sus conclusiones, consejo. Iniciativa propia del gobierno, salud pública, iniciativas, digamos, en relación con escoger caminos distintos al enfrentamiento militar al narcotráfico, aprovechar el proceso de paz como una gran oportunidad para relanzar una política antidrogas interna que tome distancia, que vaya tomando distancia de la política antidrogas internacional y fortalecer esta discusión en el tema de la política internacional. Por lo siguiente, fíjese usted que el Plan Colombia, cuando se concibió, era una especie de plan Marshall asociado al cumplimiento de los acuerdos que se fueran construyendo con las FARC en la zona del Caguán y terminó convertido por cuenta de esa política internacional en un instrumento de la política antidrogas de los Estados Unidos. ¿Concusiones, 20 segundos, Miguel? Yo considero que Colombia no está autorizado ni tiene la legitimidad para hablar de legalización de la droga máxime cuando hemos puesto tantos muertos, donde simplemente por tener un porcentaje mínimo del consumo queremos plantearlo. Yo pienso que está Estados Unidos y la Unión Europea que juntos suman casi 100 millones de consumidores los que pueden plantearlo. Hoy la política antidroga es una, la que está trazada desde el año 61 y esa es la que hay que cumplir. El día que la ONU plantee otra estrategia, ese ya mirará esto. Guillermo Rodríguez, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Azán. Consejo Azán Hino, gracias por aceptar la invitación. Marcelo Caruso, gracias por aceptar la invitación. Y concejal Diego García, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!